hola hola recocheros cómo están y por aquí les voy a mostrar un mini blog de qué se trata le voy a comprar las velitas a kimberley pues es la única que nos queda mire que dice papá recocha si así es vamos a ver cuántas velitas vamos a comprar y ya vamos a ver dónde las vamos a poner ella quiere que la coloquemos a dónde la coloquemos donde las prendemos no hay que prenderlas en la casa íbamos al centro a comprar velitas pero la kimberley se antojó de otra cosa y a papá recocha no le gusta porque le toca pagar creo que kimberley aquí está pensando en su regalo de navidad ahí le dio pena porque yo la estaba observando se nos hizo de noche vamos por las velitas uy pero en el centro si hay cosas hermosas para comprar misión cumplida ahora sí mi kimberley encenderá sus velitas junto a sus hermanos bueno y ya estamos en la casita así que le vamos a entregar las velitas a nuestros hijos la primera va a ser alexa te entrego esta velita para que pidas tus deseos y se te cumplan con tu paquetito de velita para que todos sus deseos de corazón se le cumplan en este 2024 bueno y aquí está la velita de mi hija may james y del príncipe de la casa entonces aquí está el bebé el príncipe de la casa entonces usted la va a prender para que le pido yo un deseo a él porque él está muy chiquito porque él se lo va a pedir que nunca mi mamá me quite la teta pero usted le pide los deseos a él y aquí están las velitas ay gracias papi cuantas son una bolsa para Maxi y una para usted para quererte yo le pido dos deseos a mí entonces deseos para mí ajá y nos va a tocar que cada uno de ustedes me ayude con un deseo para mi hijo bueno recocheros ya saben piensen un deseo para Maxi y bueno y terminamos aquí llegó mi hijo Johnny Smith mirenlo ahí está hijo te doy tu velita con tu nombre para que la enciendas para que en este año se te cumplan todos tus deseos tus propósitos y logros del 2023 y recuerda estas velitas recuerda estas velitas se las daba desde niño pequeñitas para que también alumbrara cada velita por una cosa por amor salud mejor dicho lo que usted quisiera y de paso también le guardé una para Sofía para que también la entreguen y no vino porque está maquillando ya le entregamos a los hijos ahora vamos a entregarle al sobrino a Dubián su vela que le cumplan todos los sueños parame sus sueños Dubián conseguir novia ajá jajajaja muchos seguidores encienda este paquetico de velas completa cada vela vas a pedir un deseo para que en este 2024 se te cumpla ¿verdad que usted nunca ha encendido velas? ooooo ooooo venga pa'ca bueno y ahora yo se la entrego a mi amada esposa que donde está mi amada esposita la buscamos la buscamos mire mamá recocha eh y acá está también el paquete para que se le cumplan todos los deseos de este año que me imagino que ya están mucho y yo le voy a entregar la velita a papá recocha eh mi amor que se te cumplan todos los deseos y que te recuperes del color bueno y por aquí tenemos los fans los fans mire esta es una velita para que a todos los fans de la familia recocha a todos los recocheros de corazón también se les cumpla su deseo y no solo para los fans aquí tenemos también a todos los integrantes de la familia integrantes de la familia integrantes de la familia que también ha participado en nuestros videos como Fernanda que es la vecina chimposa que es la vecina chimposa Jorma la novia de Joel Jorma es el entrenador de la familia y también están nuestras empleadas colaboradoras Orfita y Katy también una velita por ellas para que se les cumpla todo el todo menos que les sube el sueldo enciende una vela por Kimberly porque nadie me le dañe su inocencia enciende una vela por Alexa para que sus metas y propósitos sean alcanzadas enciende una vela por John Smith porque Dios le de mucha sabiduría enciende una vela por papá recocha para que Dios le de mucha salud y larga vida enciende una vela por mí para apartar del enemigo a mi familia enciende una vela por Dubián porque todos sus deseos sean cumplidos enciende una vela por Maye para que Dios le de fe y fortaleza de criar a Maxi ella encendió su velita pero ya saben que como tiene bebé le tocó ir a darle tetica y que la luz de la esperanza nunca se nos apague bueno recocheros y así termina nuestro video espero les haya encantado así fue encender o prender velitas con la familia recocha mamá, papá e hijos que tengan un excelente feliz día de velitas chao, chao flip-t madre y es todo 75 00 un saludo malet hay muchas manos que no las Swedacán iono que no enfatamos hay una Floyd Lesswood había ido